Para las elecciones de gobernador en 2016, el Partido de la Revolución Democrática evalúa alianzas con el Partido Acción Nacional. Los líderes de ambos partidos han considerado esa posibilidad en al menos cinco estados. Pero no es la primera vez que PAN y PRD irían en alianza para una elección de gobernador. En 2010, en Puebla, Rafael Moreno Valle ganó por la coalición PAN-PRD-PC Nueva Alianza, con 50% de los votos, es decir, un millón 111 mil sufragios. En Oaxaca, Gabino Cue fue en alianza con PAN-PRD-PC-IPT, obteniendo 718 mil 224 votos, otro 50% de la votación. En Durango, Jorge Herrera Caldera ganó por la alianza PRI-Partido Verde-Nueva Alianza. En Veracruz, la alianza PRI-Partido Verde también resultó ganadora con Javier Duarte al frente, con más de un millón de votos. Mientras que en Zacatecas, la victoria fue del candidato de la alianza PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, Miguel Alonso Reyes. En 2010, Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala y Tamaulipas fueron en coalición con PRI y Verde. En todos ganaron. Mientras que en Sinaloa, ganó la alianza PAN-PRD, que postuló a Mario López Valdés. Sin embargo, será hasta diciembre cuando los partidos anuncien sus alianzas para 2016. Por lo pronto, las dirigencias nacionales del PRD y PAN realizarán encuestas en estos estados para evaluar los perfiles de ambos partidos. Para el financiero Bloomberg, Isa Osorio.